y como quiera se ve un poquito pero un poquito vamos allá 7 8 8 8 9 9 9 10 10 12 12 12 13 13 13 14 15 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 si yo veo que estoy ganando si yo no subo prefiero que tu subas yo creo que tu subes no monica ¿dónde voy a dar eso? es un popsicle ahí está ¿ya? bien ¿ya? ¿ya? yo creo que la segunda no me pide no me pide yo creo que es vengo tirando un foto y estábamos serias y cuando él la va a tirar tú te tiras la chalería dale Mónica dale no, ahora me lo puedo hacer dale Mónica está gracioso ok ok yo voy a presentar pero para que se vea de nueve cada una me vas a atacar a cuál? a esa cuatro siete sí bueno me subo un, dos, tres cuatro no me gusta no me gusta que está la buena que está en la casa no 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 un, dos, tres 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 Gracias. 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 Cuatro, cinco. Chisteo el Pluto. El bodyguard. Cuesteo. Cuesteo. Cinco. Un, dos, tres. Vamos, cinco. Esta se levanta. Vamos, Ana me la levanta. Vamos, seis. Un, dos, tres. A poco esta aquí. Pero ahora esta es dos. Bien. Pero ahora. Se suben. Ya hablo ya, ganaste Sí, sí No, porque aquí tengo dos No, para acá aquí tengo tres Falta uno ¿Verdad? Porque yo estaba en casa Sí Yo no hablo, monica No, porque yo creo que va a ser la villa Pero él siempre me mata las cosas Ya ven, no sabía eso de la criminal part Sí, porque la hacen close to one A todas las villas Super nice Sí, sí, está bien nice Un, dos Un, dos Un, dos, tres No, acho me quedé en dieciocho Literal, literal Literal, literal Se confiere Ocho de golpes Este está partido Y nunca me sale Nunca me sale El tipo de Tenía de conchorlo Y yo iba a hacer con eso Porque tenía dos Ocho de golpes Bueno, te pones, ¿quieres? Ya empiezo Ya empiezo Si, si, dieciocho, dieciocho Literalmente necesitabas el otro El otro Si, ah, yo sí Y yo tengo esa Aurora desde ahorita Pero no tenía Suficiente ink Papi me hizo Me hizo ahí un combo con ¿Con qué? Con las queen of all Tenía dos Y puesto hace subiendo Dos por Y a mí, a mí Que los vea Que los vea Los tatuajes Se puede ver Si, si Bueno, los brazos, sí Dale, vamos Dale Yo, no, los tatuajes Yo, no, los tatuajes Chiepi, 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 chiepi Yo no sé si quiero devolverlo. Voy por atrás también. Qué mierda, qué mierda, qué mierda. Qué mierda. Qué mierda. Qué mierda. Qué mierda. Qué mierda. Sí, yo hice el solecito de la princesa. Yo soy una fric de la princesa, es serio. Es serio. Es serio. Es serio. Es como hacerse aquel. A Chocín. Se hay el monito. Yo estoy blogando a hacer meses. Y no hacerle el que ella quiere, que se hay el monito. Sí, sí, sí. A Atenero. Pero es una hermana, ¿no? Hasta enero. No, no. El 22 de diciembre. No, no. El 22 de diciembre. Eso me asusta. El 22 de diciembre, Mónica, me voy a hacer mi tatuaje, destruido o no. 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 Mi monito comienza el 30 de diciembre. Mi monito comienza el 30 de diciembre. ¿Voy para París? Para la nariz Sí Sí, sí, eso fue lo que dije Para la nariz Para la nariz Cabrón ¿Todo bien? No Mónica, ¿te puedo doler algo? No, tienes quesito No quiero intentar No quiero intentar Y eso está grabando el audio Ahora Una a uno que gana A la voz del orden Sí, está bien Me gusta ¿Qué pillería está haciendo más, Javaro? Hace 12, hace 12 Esta mano está bien Trash Sí, sí Fue peor ¿Qué pillería está haciendo más, Javaro? ¿Qué pillería está haciendo más, Javaro? ¿Qué pillería está haciendo más, Javaro? Gracias. 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 Ya que ch arro, todo el mundo se fue a guardiar. Obviamente he dentro así. Porque yo era así. ¿Qué era el Body heart? Explorer, el Body heart. Entró, y se arrojé. Sí, sí. ¡Que chaval! ¡Ay, ay, ay! ¡Que chaval! ¡Que chaval! ¡Que chaval! ¡Que chaval! ¡Que chaval! ¡Que chaval! Necesito canciones que me dejen coger cartas, ese es el problema. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.